Vamos, aquí hay un infierno. Ahí vamos, ahí vamos. Me he aplastado en mi mochila. Nunca había estado en un ombligo tan perro. ¿Qué rollo gente? Pues ya estamos aquí en el... ¿Cómo se llama este estacionamiento? La joyita. La joyita con nuestros compas, el Alex y el Juan. Y acá estamos el Alan, Pablo y pues yo. Vamos a estar subiendo como unas cuantas horas. Cuatro horas. Una caminata de cuatro horas para llegar a la zona de acampamiento. Arre. ¿Cómo se llama la zona de acampamiento? Balcón del cielo. Arre perro. Y de los datos más curiosos, desde que antes Alan fue el que contrató a Alex, lo topó por... ¿En qué? En un video, ¿no? De YouTube. A huevo, pues ya va a ser otro video. Pero él resulta que es un cliente épico. Vean nada más esta choroquita. Vean qué pinches coincidencias. Chulada. Y neta, no fue planeado. ¿Cuáles son tus expectativas, Juan? De lujo. Si trepamos en él, güey. Claro. ¿Cómo nos ves? Condiciones buenísimas. Buenas. ¿Cuántas veces has trepado tú aquí? Iguale. Chinga. ¿Cuántos años llevas trepando? Ocho. Ocho, no, pues un vergo, güey. ¿Tú cuántos años llevas trepando acá? 27. No te pases. No te pases. No te pases. Este año. Este año. No te pases. Ahí va la primer parada, pero no más, que pinche chulada, sobreviviendo, su máscara acá de Spartan, yo traigo una pasarende, uno al otro, en plan de menos tiempo, 5 horas A ver, y bueno, estamos en el primer descanso, ya nos aventamos nuestros munchies, ya nos hidratamos, pero a ver, Alex, ¿qué nos recomiendas a todo aquel que va a hacer, esto es alta montaña, ¿no? Alta montaña, bueno, desde ahí arrancamos, alta montaña se denomina arriba de los 4.000 metros, 4.000 metros hacia abajo media montaña y 4.000 metros hacia arriba alta montaña, y cambia la historia, cada cota de 500 metros, tu organismo trabaja de otra manera, entonces al arrancar a 4.000 metros la marcha, se siente diferente, ahorita que alcancemos los 4.500 van a sentir... ¿Ahorita cuánto arrancamos más o menos en el estacionamiento? 20 metros abajo de 4.000. Ok, básicamente 4.000. Y ahorita, estos se llaman portillos, estos parajes, son 4 de aquí a la zona de acampamiento donde vamos a estar, entonces cada... el ideal es avanzar y parar en los portillos. Ok. No caminar, parar, caminar, parar, caminar, parar. Entonces la técnica, sobre todo cuando no están acostumbrados a esta altitud o están incursionando, entonces puedes moverse despacio todo el tiempo, hay que darle oportunidad a nuestro organismo, a nuestro corazón, asimilar altitud. Ok. En este caso, además de sí descansar, lo que estamos también haciendo es darle tiempo a nuestro organismo de aclimatar altitud. Exactamente. Que esa es nuestra chamba de hoy. Hoy todo lo más relajante que se pueda, cómodo, para asimilar altura y mañana que sea el día fuerte, estar al 100 para lo que falta. Arre, ya escucharon. ¿Cómo vamos equipo? Vivos. Mira nomás, frescos, frescos. Estamos en la segunda parada. Ahí viene la comida. Tras ahí toda la cocina. A ver, Alex, nos explicabas, güey. ¿Esos son los pies o qué? Todo ese macizo son los pies. Esto específicamente no, ¿eh? No, todo, todo, todo. Ah, todo, la verga. De aquí para allá. Ok. Este paraje es como si fuera la coyuntura de hacia el pie o hacia la rodilla. Arre, ok. Y ahorita vamos, digamos que a la zona de las espinillas. Muy bien, muy bien. Pues aquí quedamos, ¿qué? Estamos como a 4.500, ¿ah? 4.500. 4.500. Ya estamos literalmente más altos que el nevado de Colima. Vamos a ver. Hogar, dulce hogar. Sincho. Esa es la otra. Aquí es donde vamos a pasar la noche. Y ya de aquí, de aquí nos vamos para mañana. Supongo que esto sienten las mujeres cuando se quitan el drag. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Bueno, ahí estamos. Entonces Pablo se va a dormir en aquella. Acá dormimos Alan y yo. Y acá están los guías, el Juan y el Alex. Y ahorita vamos a ver qué hay de tomar. A ver, ¿qué hay, qué hay, qué? Pásenle a la cafetería. Tenemos tés de algunos sabores. Soluble, chocolate oaxaqueño o café veracruzano. Y hay unas tacitas, cucharas, así que atiéndanse. A ver, ¿cuál va a ser el menú, Juan? ¿Con qué nos vas a deleitar? Una sopita de fideito o de pollito. Con unas quesadillitas. Ritas sabrosas con tortillita de harina. Nomás. Quesito hecho aquí en la región. ¿Ah, sí? Así es. Y con cecinita. Igual, de la región. Todavía en la mañana la vaca donde sacaron aún vivía. No hay nada más rico que comer en la montaña, ¿sí o no? Así es. Aunque esté malo, te voy a decir que está bien bueno. Era loco. Era loco. Y bueno, ya terminando de comer vamos a aprovechar, son como las 5 de la tarde. Vamos a aprovechar a sacar los crampones y ajustarlos a las botas para dejarlos ya listos. Y mañana en la mañana, este, a las 4 de la mañana salimos, vamos a levantarnos más temprano. Entonces, pues, va a estar medio, medio culero estar ajustando los crampones a la madrugada. Así que vamos a hacer, vamos ledando de una vez. Ok. Identificar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Tienen una pequeña curvatura como los zapatos. Derecho. Derecho. Y entonces, esta es la cordera la vamos a pasar del lado derecho. Vamos a empezar por fuera de las corderas. Ok. Siempre va a ser mejor, checate esto, ponerlo. Y encima ya ponerte tú del pie. Y tú moverte. Ah, huevo. O sea, no como zapato cómodamente, porque así no se te mueve y le pones peso. Vale. Entonces pones punta y asientas escalón. Ok. Siempre checando que no te te torcida. Está bien. Ok. Y luego regresas la moto de este lado. Por adentro también. Sí. Y regresas por delante. Chicando igual que no se te vio hacia delante. ¿Hacia acá? Por acá. Dale la vuelta hacia delante. Ah, ya. Una altura. Ay, morro menso. No, me estoy riendo aquí. Y ya por acá. Y ya por acá. En las dos argollas. Y regresas por el medio de la luz. Ok. No, estoy en medio de la luz. Arre, arre. Arre, 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 arre. Yes. Y tenso. Tiene que estar tenso de tal manera que no haya este juego. Ok. Entonces por ejemplo. Hay que darle un jalón. Acá primero. Te vas como por parte, de parte, por parte. Ya. Arre. Vamos a ver si funciona el tutorial. Ya. A ver qué más. Esta es la... ¿Cómo se llama? Pagamos el... 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 El premier. Ve nada más. Qué perro, güey. Y bien mojado yo ahorita, ¿eh? Qué hermoso. No mames, güey. Creo que no se alcanza a ver en el video, pero... No mames, está cayendo bien cabrón. Vean, 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 vean. Qué pedo chef, ¿cómo nabas? Qué pedo chef, ¿cómo nabas? Qué pedo, chef, ¿cómo nabas? Qué pedo, chef. escuchar. Está lloviendo, está como granizando. Ahorita voy a abrir la casa para que vean. Lo que estábamos hablando ahorita con Alan, que es lo que faltaba para que la experiencia estuviera completa, pero la gente tenemos miedo de que nos deje de granizar y se cancele todo este perro. ¡Vamos y cálmate! Y bueno, ahora sí, ya dejó de llover. Entonces, vamos a ver qué pedo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Extasiado! ¡Suscríbete al canal! 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 sin duda lo más exigente Gracias por ver el video